De pura cepa, sevillano no soy, de pura cepa, impreso de feria, y de caseta, y de caseta, de la tierra bendita, donde he nacido, de cante y torero, de abrigo mío. Llevo a ganar a mi tierra, mis tradiciones, mi nacimiento, mi sangre que corre, he nacido en la cuna de los flamencos, de los flamencos, he nacido en la plaza, de los flamencos, canto y bailo con gracia, porque lo siento, porque lo siento, llevo el nueve en la mano, Miento mi cuerpo, canto goza y callada, falta muy viento, llevo a ganar a mi tierra, mis tradiciones, mi nacimiento, y la sangre que corre, he nacido en la cuna de los flamencos, ¡Ole! Gracias por ese aplauso, gracias. 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 Soy jardinero, un guantiante gigante De los tesoros que en Sevilla dejaron Corre tu amor Llevo a mi tierra, mis tradiciones Mi nacimiento y la sangre que corre por ti adentro La giralda es mi amiga, mi fiel esposa Mi fiel esposa, la giralda es mi amiga Mi fiel esposa, compañera de sueño Mi fiel esposa, mi fiel esposa Mi fiel esposa, mi fiel esposa Mi fiel esposa, que me desvela Una niña bonita, mi piel cabela Llevo a mi tierra, mis tradiciones y nacimiento y la sangre que corre por tu adentro